¿Has oído la expresión de nadie da duros a cuatro pesetas? Bueno, primero de todo, ¿sabes qué son las pesetas? Te lo explico por si acaso. La peseta era la moneda que se usaba en España antes de la implantación del euro en 2002. Los españoles tuvimos que acostumbrarnos al cambio de la moneda. Recuerdo que al principio era un poco lío, pero sin darnos cuenta empezamos a manejar el euro como si lo hubiéramos usado toda la vida. Bien, pues volviendo a la expresión de nadie da duros a cuatro pesetas. Es una expresión que nos indica que si algo tiene su precio, ningún individuo racional nos lo ofrecería sin obtener un lucro económico, o al menos sin perder dinero por ello. En resumidas cuentas, nadie regala nada. El euro era una moneda de cinco pesetas, ni más ni menos. Entonces hay que desconfiar de las ofertas y regalos que hacen algunas empresas o comercios. Por ejemplo, un viaje a Grecia por solo 20 euros, yo no me fiaría de esta oferta, nadie da duros a cuatro pesetas. Hay algunas expresiones más con la palabra peseta, como por ejemplo, mirar por la peseta o ser un pesetero. Si quieres saber qué significan, no te pierdas esta unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!